Seguimos en otro repaso a la saga Mortal Kombat y hoy toca Mortal Kombat 4. Y sí, pues bueno, ya hemos ido repasando los anteriores y ya sabéis que estamos haciendo lo mismo con Sonic y con Resident Evil, pero bueno, llevábamos ya algunas semanas sin subir alguno de estos, ¿no? Con vacaciones y demás, hasta aquí detrás, pero me parece a mí que hoy poco va a tener que decir. Pues no, no decís nada. ¿No hay algo que quieras comentar de saludos o algo así? No, ya lo hicimos todo el viernes. Bueno, pues bueno, hoy me parece a mí que va a estar ahí bien tranquilito. Porque aunque ya jugó a algunos Mortal Kombat anteriores, pues este ni sabías que existía casi hasta que lo viste por aquí, ¿no? Hasta que no me lo dijiste tú, ¿no? Eso es un punto de vista curioso porque es que Mortal Kombat 4 para muchos pasó como si no hubiera existido. Hay gente que ni se enteró de que estaba ahí. Ellos se quedaron como mucho en el 3 o una cosa así, luego ya le perdieron la vista a la saga. Algunos volvieron en la era del Deadly Alliance y siguientes, Deception y demás. Y luego ya otros no se han enterado de que seguía ahí hasta el 9 o el X. Pero vamos a ver, hoy vamos a ver un poco por qué se le perdió la vista del ritmo a la saga y qué pasó en esos años. Aquí lo tenemos. Por lo menos la versión de PlayStation. Que iré enseñando las demás que tengo por aquí. Y bueno, yo este juego lo conocí en los arcades. Yo estaba ya un poco en la época más fuerte ya de Mortal Kombat, ya estaba loco con la saga. Y por supuesto, cuando me enteré que por aquí había una recreativa y que me fui a verla y la verdad es que me impresionó bastante porque estábamos en plena era de los juegos de lucha en 3D, que luego hablaré extendido de eso. Y bueno, yo veía los juegos de lucha en 3D, a mí ese tipo de juegos, como Virtua Fighter, Tekken y tal. No, es que los odio ni a eso, pero tampoco es un tipo de juego que me guste mucho. En general los juegos de lucha, lo que son uno contra uno, no es un género, sorprendentemente, y a pesar de ser fan de Mortal Kombat, no es un género que me tire demasiado. Dentro de eso prefiero los que son 2D. Son 2D porque no estoy Fighter y Super Capcom, cosas así. Eso sí me tiran más, eso sí me pongo en juego. Pero los 3D, salvo alguna excepción, se me hacen demasiado pesados. O sea, no sé, no les veo esa agilidad de un juego de lucha, no sé, yo qué sé, de un Street Fighter o un juego de Dragon Ball o una cosa así, con sus magias y sus cosas. Pero bueno, a mí me llamó la atención eso porque en aquel entonces tú veías cualquier juego de lucha y hombre, los luchadores eran un poco mazacotes y tal, pero en este, en el arcade, estaban muy bien modelados. Sí, bueno, luego era a costa de otras cosas porque realmente el juego no era 3D, que era entrar en el detalle a eso. Pero lo que es el modelado de los personajes estaba bastante chulo. Lo que pasa que, claro, viniendo de los personajes digitalizados hasta ese momento, pues era un choque grande. Por muy currados que estuvieran los modelos, por muy avanzada que estuviera la placa que utilizaba Midway, que utilizó una placa específica para este juego, para mover entornos en 3D, la verdad es que aún así el choque de digitalizaciones a polígono se notó. Eso que las caras de los personajes estaban digitalizadas. Personas reales, algunas incluso de los miembros del equipo, algunas estaban digitalizadas a partir de caras de personas. Pero no era lo mismo, era ya un estilo gráfico diferente. ¿Por qué se hizo esto? ¿El este? Pues porque estaba de moda el 3D. Este cambio se hizo totalmente porque estaba totalmente de moda el 3D y la gente ya solo quería 3D, que ya lo comenté aquí muchas veces, que es una moda que en cierto modo ha seguido ahí y sigue estando hoy en día. Hay gente que todavía tiene aquí el chip de que si algo es en 2D, pues es cutre, es primitivo. Y bueno, si es retro, en plan, ay, si es de Mega o de Super, vale, pero si es ya posterior, uff, es que es 2D, no, no. Y ahora curiosamente hay mucha gente que te viene con el rollo de, ay, es que los primeros juegos poligonales envejecieron muy mal, a este se lo hacen, a Mortal Kombat 4. Y lo que mola de la época de Saturn y Play son los 2D. Por eso mucha gente también viene ahora que si con el catálogo japonés de Saturn. Porque en Japón esta moda no la tuvieron. Allí pues había juegos en 3D y juegos en 2D, pero nunca les dejó de gustar los juegos en 2D. No veían un juego en 2D y se reían ahí, jajaja, parece de la Mega Drive. No, no, que eso es que se hacía aquí. Pero en Japón no, entonces en Japón tenemos montones y montones de juegazos de lucha en 2D, de esa época, para Saturn y Play Station. Y son espectaculares. Vamos, era lo que quería la gente aquí y... Por eso dice la gente, no, es que... Por eso hay tantos juegos en 2D en Saturn en Japón. Digo, no, en Saturn y en Play Station. Lo que pasa es que los dejaban allí y no los traían porque luego aquí la gente no los quería. O sea, es que hasta Street Fighter lo pasó mal en esos años en ventas aquí en Occidente. Y tuvo que dar el salto a gráficos 3D, aunque se siguiera jugando en 2D. Y con Mortal Kombat 4 es lo que pasó. Yo cuando vi allí el arcade, tú ves el entorno poligonal, que la máquina, la verdad, que técnicamente estaba chula. Y veías un entorno poligonal bastante currado y tal. Pero el juego se seguía jugando en 2D. Se sigue jugando en 2D. Y eso es algo a lo que se llevó muchas críticas al juego. A Mortal Kombat 4 le cayeron muchos palos en la época por el rollo de... Ay, ¿para qué lo hacen en 3D si luego no se juega en 3D? Se sigue jugando como en los antiguos. Ironías de la vida. Porque en tiempos recientes, ahora resulta que los juegos de lucha los hacen con gráficos 3D, pero jugabilidad 2D. Y ahora sí, ahora sí son lo mejor que... Es curioso porque, por ejemplo, la saga Mortal Kombat, después de años en 3D, porque después del 4 llegó el Deadly Alliance, el Deception, el Armageddon y tal, esos eran totalmente 3D, pues después de eso empezaron a tener que tontear con el 2D, con volver al 2D, que eso ya lo hicieron con el Mortal Kombat vs. DC Universe, que ya se jugaba... Tenías todavía posibilidad de moverte por el escenario, pero ya tenías que darle un botón, ¿no? La acción estaba bloqueada en 2D, en la época del Street Fighter 4, que es cuando empezó esta moda de hacerlos otra vez en... aunque sea con gráficos 3D de ahora, pero... jugabilidad 2D. Y luego cuando llegó Mortal Kombat 9, a mí me llamó mucho la atención porque dije, mira, son gráficos 3D, jugabilidad 2D, y ahora a la gente esto le encanta, y es justo lo que le criticaron en su época con el Mortal Kombat 4. Cosas de la vida. A ver, la jugabilidad básica era 2D. Tú en todo momento lo controlabas como un Mortal Kombat antiguo. Lo que pasa es que tenía algunos giros de cámara, a lo mejor algún golpe concreto pues mandaba al personaje al fondo, o tenías el botón de esquivar, que en el arcade la verdad que costaba más, porque tenías, era el de correr en consola, tenías botones específicos para irte para el fondo, o venirte para adelante, y esquivar así, por lo menos ibas rotando por el escenario. Era una forma de aprovechar ese entorno 3D, pero si no, jugabas totalmente como Mortal Kombat de toda la vida. Que eso es otra cosa que dices, bueno, si en jugabilidad realmente no cambió demasiado. Se juega parecido al Mortal Kombat 3, o al Trilogy, al Ultimate, cualquiera de estos. Los botones son los mismos, las mismas acciones básicas, las magias incluso se hacen igual. Botón de correr, combos, cuando te acercas al personaje, aunque aquí los combos son algo más genéricos, ya no son esas combinaciones largas del 3, el Ultimate y el Trilogy, que tenías que aprenderte el combo de cada personaje aquí. Cambiando un personaje a otro, pero hay combos básicos, es más fácil hacerlos. Por ejemplo, pegarte al rival y darle patada alta, patada alta, tras patada alta, y le haces un combo de 3 golpes. Cosas así, era como más simplificado. Pero jugarse se jugaba con Mortal Kombat, de los de toda la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Pero toda esta moda, esas críticas de, es que te lo hacen en 3D, pero es 2D, pero no, pero no sé qué, pero sí, pero no, pues fue lo que hizo que este juego pasara un poco más desapercibido. Y es curioso, porque es la época de popularidad, la de Mortal Kombat, en otros medios. En ese momento, Mortal Kombat era popular por la segunda película, salió la segunda película, que al margen de su caridad fue un taquillazo. También tuvo dos series de televisión, la de Mortal Kombat Defenders of the Realm, que era de animación, que llegó aquí, se emitió aquí en la tele. Y la de Mortal Kombat Conquest, que era con actores reales, así tipo Hércules, o sea, una cosa de esas. O sea que Mortal Kombat seguía teniendo tirón, pero los juegos, como que la gente ya iba pasando un poco de ello. Y aún así, también me acuerdo que hubo bastante expectación, porque tardaba en llegar. Mortal Kombat 4 tardaba en llegar. De hecho, en el Trilogy, me acuerdo un mensaje que había en el Mortal Kombat Trilogy, que te decía que Mortal Kombat 4 llegaría, creo que ponía en 1997, una cosa así. O sea, como que estar pacientes que tarde o temprano llegará. Cosas curiosas de este juego, pues, tema de desarrollo, fue el primer Mortal Kombat en el que el equipo de toda la vida, el equipo de Midway de toda la vida, de los Mortal Kombat, se separó. Aquí es donde empezó, digamos, no voy a decir una guerra civil, porque no era algo de mal rollo, ni mucho menos, si había buena cohesión y tal en el equipo, pero como que una parte quería hacer una cosa y otra otra. Por un lado, Ed Boon apostaba por continuar con la serie de lucha 3D, o sea, la serie de lucha en general, en 3D, ya con gráficos en 3D, pero John Tobias, viendo que a lo mejor en los juegos de lucha ya se había cambiado demasiado y que a lo mejor la saga no se iba a adaptar, pues apostaba más por hacer juegos de otro tipo, basados en la franquicia, aprovechando el tirón, viendo que las películas fueran buenas o malas, triunfaban. Había series, había por todas partes, es decir, podemos aprovechar el tirón de la franquicia en otros géneros que sean más proclives que en la lucha en estos momentos, porque la lucha en esos momentos no se prestaba a ello, y es cuando empezó la serie de juegos de aventuras, que también repensaremos aquí en su momento con Mortal Kombat Mythologies, Special Forces y tal, donde os haremos un vídeo sobre los tres. Algunos me habéis preguntado por ahí en tiempos recientes y de esos os haremos un vídeo específico, concretamente del Mythologies, el Special Forces y el Shaolin Monks, nosotros nos meteremos los tres en el mismo. Bueno, lo que hicieron es eso, John Tobias se encargaría de esta rama de juegos de aventuras, primero con Mortal Kombat Mythologies y Ed Boon, por su parte, dirigía los juegos de lucha. Todavía colaborarían entre ellos, pero como que cada uno seguía por su camino. Ya sabemos luego lo que pasó con la serie de aventuras, ¿vale? El de John Tobias son los dos primeros en Special Forces. Hubo diez mil problemas, mil batallas con Milway, pasó lo que pasó, luego ya salimos ya no es de él y John Tobias se fue del equipo y ya sabemos lo que pasó. Y Ed Boon, por su parte, siguió insistiendo con la lucha y hombre, si Mortal Kombat 4 no consiguió llamar la atención tanto como los anteriores, pues luego con el siguiente, con el 5, con Deadly Alliance, pues yo creo que se demostró que su apuesta por los juegos de lucha por lo que no se había funcionado. Que por otro lado, la apuesta de John Tobias de los juegos de aventuras funcionaba, funcionaba si se hacía bien y eso lo demostró el Saolin Monks que es un juegazo, aunque ya no fuera con él, pero bueno, o sea, había sitio para las dos vertientes, para los juegos de lucha y para los de aventura. Ojalá, por cierto, al ganar un día otro de aventura. Pero bueno, con el equipo dividido en dos, como John Tobias era el núcleo de la creación de nuevos personajes, la creación de nuevos personajes quedó un poco vacía. Ambos juegos se hicieron a la vez, Mythologies y el 4, y la trama de ambos juegos se quería entrelazar. Es decir, se quería que Mortal Kombat Mythologies, que cronológicamente se situó antes de Mortal Kombat 1, fuera la base de la historia de Mortal Kombat 4. Con si no, con chi, su cero, todos estos, pues allí. Lo que pasa es que, bueno, sí, esta conexión entre trama estaba clara y sigue estando en el juego, pero, pues por ejemplo, luego los, luego tuvieron que cambiar algunos detalles, por ejemplo, originalmente estaba previsto que saliera Nutsaybot en el juego, y luego no, acabaron saliendo Sub-0. Esto lo que provocó es lo que estaba diciendo. Al estar el equipo dividido, la creación de personajes quedó un tanto reducida, y cuando estaba Mortal Kombat 4, las fases finales de desarrollo, llegó Ed Boon y dijo, oye, pues es que apenas hemos metido personajes nuevos. Se vio con un roster de personajes viejos, ya conocidos, pero dijo, oye, que aquí no hemos metido personajes nuevos, aquí tenemos que meter gente nueva. Y a última hora se empezaron a hacer ciertos cambios en el roster en el roster de personajes, algunos personajes se mutaron en otros precisamente para intentar meter caras nuevas para que no fuera más de lo mismo. Si no, Ki-Kwan-Chi debutaban en la saga de lucha aquí, pero como digo, venían heredados del Mythologies, es decir, no eran realmente nuevos, ellos debutaron allí en el, en los juegos, debutaron en el Mythologies. Entonces, pues bueno, caras nuevas realmente no eran. Entonces lo que hicieron fue coger a alguno de los personajes que estaban o que tenían previstos para el juego y mutarlos. Por ejemplo, crearon a Yarek, el personaje de Yarek, que básicamente si lo veis en el juego es Kano. Es Kano, de hecho hasta le salen rayos láser por los ojos y tal, tiene el moveset de Kano y demás, pero es un personaje nuevo. Prácticamente mutaron a Kano en un personaje nuevo. Kitana iba a estar en el juego, de hecho sale en uno de los finales de juego, en el de Lucan, en el de Nintendo 64, os lo enseñaré por aquí, sale, se puede jugar con ella, con Acción Replay, porque está el modelo en el juego, porque tiene que salir en el final, lo explico por qué, y se puede llegar a jugar con ella. Pero es Ketana, es uno de los personajes que en el último momento la transmutaron en otro personaje nuevo que es Tania. Tania era un concepto descartado del Mortal Kombat 2, que es un hombre por cierto, viene de la hermana de Edbun, Edbun tiene dos hermanas, se llaman Sonia y Tania, Sonia y Tania, bueno pues, ya que había metido a Sonia en el juego tenía que meter a Tania, y tenía ese concepto descartado desde el Mortal Kombat 2, o sea, una ninja femenina vestida de amarillo, y lo que hizo fue reciclarla aquí. cogió a Kitana, la convirtió en Tania, y fue uno de los personajes reconvertidos. Quizá el cambio más notable es el que comentaba antes de Nub Saibot, bueno generalmente pues estaba previsto meter a Nub Saibot, que la historia gira en torno a él, los que estáis metidos en el juego, pues ya sabéis, lo resumo un poco, el Sub-Zero que estaba en el Mythologies es el Sub-Zero original, ese Sub-Zero muere en Mortal Kombat 1, a partir de ese momento toma el relevo su hermano, es decir, el Sub-Zero de los siguientes Mortal Kombat a partir del 1 ya no es el mismo, es su hermano, y el Sub-Zero original, el espectro del Sub-Zero original, se convierte en Nub Saibot, es decir, Nub Saibot, que lo tenemos desde Mortal Kombat 2, años más tarde ya se supo que era el Sub-Zero original, y ahora cuando hablemos del vídeo del Mythologies ya contaré todo esto en detalle, cómo acaba Sub-Zero convertido en Nub Saibot y por qué, porque eso es una historia bastante interesante, pero yo sé que tenían pensado meterlo aquí y explicarlo aquí, es decir, es decir, mira, pues Nub Saibot de Sub-Zero por esto, aquello, lo demás allá, por lo que pasó allí y por eso y por aquello, y no lo hicieron, pues entonces convirtieron ese Nub Saibot, dejaron a Sub-Zero normal y convirtieron a ese Nub Saibot que tenían previsto para el juego en Reiko. Por eso cuando tú ves a Reiko dices, pero si es un ninja, tiene el traje de un ninja típico de Mortal Kombat, solo que granate y una cabeza sin máscara. para que veáis hasta qué punto se hicieron cambios de última hora, Reiko es básicamente, y lo es literalmente, es el cuerpo de ese Nub Saibot descartado, con la cabeza de Johnny Cage, con los ojos pintados. O sea, si os fijáis, la cabeza de Reiko es la misma que la de Johnny Cage, solo así que con una modificación de los ojos blancos y esto pintado de negro. Es Johnny Cage, tiene la misma cabeza, del mismo Johnny Cage de Mortal Kombat 4. O sea, para que veáis los cambios de última hora que le metieron ahí al juego y cómo pudieron hacerlo, buscando precisamente meter personajes nuevos. Pues tú ves el roster de personajes y los demás, o todos son de juegos anteriores o son del Mythologies. También está Fujin, que Fujin también viene del Mythologies, es uno de los jefes finales del Mythologies y pues esos cambios se hicieron a última hora para eso. As me está mirando, me está prestando atención a lo que digo, ¿te parece interesante? No. Ah, ¿qué te has aburrido de mirar el móvil? No, estoy pensando una cosa y estoy mirando el vacío. Solo que el vacío está en tu dirección. Bueno, pues no me está prestando atención. ¿Cuanchino salió también en el Mythologies y hizo su debut jugable en el 4? Sí, sí, es lo que estaba comentando. Me ha parecido por ahí... ¡Estás prestando atención! Sí. Por ahí me ha parecido ver que algo de que Cuanchino debutó en un cómic y luego también en la serie de Conques o algo de eso en un capítulo fue cuando lo introdujeron. Pero los juegos es en Mythologies. O sea, el personaje de Cuanchino debutó en Mythologies. Y luego lo sacaron en el 4. Que Cuanchi, hombre, Sinok también, pero Cuanchi tiene una importancia en la saga brutal. O sea, incluso en los juegos recientes la importancia de ese personaje es total. Entonces, además tiene bastantes fans. Pero bueno, yo creo que después en los años siguientes se notó un poco que no estaba John Tobias ya ahí para crear personajes nuevos. porque sí, metieron personajes nuevos en los siguientes Mortal Kombat. Algunos son chulos, están chulos, están bastante bien, pero en general ya no estuvieron tan finos creando personajes nuevos como cuando estaba él. Luego ya en años más recientes pues han ido poniendo algo más cuidado. Pero ese toque tan especial que tenían los personajes de Mortal Kombat que lo tuvieron hasta el 4. Y a partir del 4 ya no estaba John Tobias por allí. eso sí se nota y se echa un poco de menos. Pero bueno, aún así siguieron creando personajes bastante chulos. Y eso sobre el desarrollo como curiosidad. Luego cuando portearon el juego a consola cuando lo lo llevaron a a Playstation y 64 originalmente que luego tengo una versión más y PC también lo que hicieron fue pues meter cosas nuevas. Por ejemplo en el arcade las primeras versiones del arcade el final del juego era siempre el mismo. Era el final de Liu Kang. El final que te sale con Liu Kang era el que tenían todos los personajes o sea todo el juego terminaba así. Y luego ya le metieron un final a cada personaje pero estaba animado. Estaba hecho como aquí como en el Nintendo 64 me voy a sacarlo para ir enseñando. Estaba hecho con el motor del juego los finales. Pero luego la versión de Playstation como podían aprovechar con el CD pues los finales en el de Playstation eran en vídeo pero bueno vídeo CG de la época. Podéis imaginar como era. La verdad que es un poco tal pero bueno aquí está el Mortal Kombat 4 del 64 que por cierto nos lo consiguió Alpha 3 estaré eternamente agradecido. Pues aquí está. Ya digo que en esta versión como los finales están hechos con el motor del juego es decir tú ves a los modelos de los personajes hablando interactuando entre ellos con texto por abajo y tal como en el final de Lucanera sí en el final de Lucan salía Kitana cuando sale Kitana el modelo al final como en el 64 tenían que meterlo así pues en el juego está Kitana el modelo de Kitana como personaje y con una acción en replay puedes jugar con ella entonces pues hay gente que dice ay como que está Kitana en el 64 pues porque tuvieron que meter el modelo para el final pero aquí en el de play ya no el de play son vídeo tú te metes aquí y salen con un vídeo CG otras le metieron otros modos le metieron el modo torneo por ejemplo en el modo práctica para poder por fin practicar cosas y tal porque hasta entonces en el Mortal Kombat no había modo práctica lo único que podías hacer era poner dos mandos y curtir al segundo personaje sin que se moviera ese era el modo práctica de los anteriores en Mortal Kombat y luego como novedades metieron a a Noob Saibot como personaje oculto y a Goro a Goro como su jefe final porque claro venía el tema de la película entonces Goro tenía mucha imagen y tal y de cierto modo lo resucitaron o sea entonces no estaba muy claro que había sido de Goro y aquí dijeron pues a la venga pues ahí lo metemos y ya está entonces te lo metieron como subjefe y además se puede jugar con él en la versión de consola puedes jugar con Goro y con Noob Saibot que bueno este Noob Saibot pues tiene un diseño más parecido a como iba a ser el diseño original de Noob Saibot era ya digo Reiko granate negro y granate con el símbolo de Sino que es la espalda y había tenido la cabeza de ninja bueno pues le metieron un diseño más clásico Noob Saibot negro vestido de negro pero si os fijáis es el cuerpo de Reiko es exactamente el mismo cuerpo un modelo bueno pues eso le metieron otra cosa que introdujo este juego fue el tema de las armas tú podías cada personaje podías sacar con una combinación su propia arma y bueno tampoco es que te durase mucho los manos porque en cuanto te daban un golpe medianamente fuerte se te caía bueno si conseguías bloquear y tal además la consola me hacía porque en cuanto sacabas el arma la CPU de la consola se volvía loca o sea da igual que estuvieras muy fácil y la dificultad que fuera de repente se flipaba y hasta que no te tiraba el arma al suelo no te dejaba en paz pues bueno básicamente el arma era sacarla para que la consola se volviera loca pero bueno podías sacarla de algunos mandoblazos y tal tampoco era nada del otro mundo pero oye pues introdujeron el tema de las armas al final lo mejor era intentar sacarla rápido y tirársela al otro porque hacía bastante daño y además había otros objetos arrojadizos en los escenarios en algunos escenarios había piedras calaveras cosas así podías cogerlas y tirárselas al otro de hecho podías ganar un round simplemente cogiendo algo tirándolo y volviéndolo a recoger porque rebotaba te caía a los pies volviéndoselo a tirar y bueno si algún personaje se ponía tonto pues te lo podías cargar a base de tirarle cosas se podía esquivar si tú sabías pero bueno la CPU a veces se volvía y tal se lo comía todo pues bueno ya digo que estas son las dos principales versiones más la de PC que la de PC por denunciar no la tengo pero también está bastante bien aquí ya digo la de Playground 64 y las principales diferencias pues son esas que aquí tienes pues vídeos en CG y demás con una calidad que hoy en día pues resultaría risible barra adorable y entrañable por así decirlo y aquí pues van con el motor del juego por supuesto gráficamente pues se ve mejor el de 64 pero la verdad es que la versión de Playstation me sorprendió porque dentro de lo que es la limitación de la consola se veía bastante bien o sea los personajes estaban bastante chulos en realidad tienen truco porque es como el juego casi siempre es 2D en todo momento es 2D los personajes solo están hechos por un lado y en ciertos momentos cuando va girando pues ves que va cargando lo demás pero según como pillas al personaje hay veces que te das cuenta de que el otro lado no está hecho del personaje entonces pues bueno tiene ese truquillo que solo lo puedes ver en ciertas circunstancias pero gracias a eso concentra en el potencial del personaje y se ve bastante bien la verdad que los fondos y personajes y tal están currados y se juega bastante como en la recreativa original la verdad que es una conversión bastante buena aceptable cuanto menos y bueno yo ese es el primero que jugué de Mortal Kombat 4 de hechos hoy voy a enseñar algo que no sueño enseñar habitualmente porque tampoco es algo de lo que estar especialmente orgulloso pero oye es parte de de mi infancia mi infancia por así decirlo que en realidad era adolescencia de hecho yo creo que ya era mayor de edad en esa época si cuando salió este juego ya tendría unos 18 años o sea que ya veis tú que es infancia pero bueno es esto que tengo aquí que es esto no es el juego que antes se creía que lo era este es el juego original esta es la copia que me hice yo del juego en su día y por qué enseño esta porque este fue el primer juego que yo me pirateé de Playstation en su día el primero de otros tantos que llegaron después como ya he contado muchas veces yo de las únicas consolas en las que pirateé juegos fue de Play 1 y de Dreamcast y a partir de ahí dije se acabó no vuelvo a piratearme más juegos por diversos motivos que ya he explicado aquí en otras zonas primero porque no está bonito no está bien pero bueno en aquel entonces pues no había más recursos y era lo que había pero digo bueno prefiero ir currándomelo aunque sea comprándome un juego cada X meses o lo que sea con más calma lo que sea pero comprar los originales pero bueno con Playstation pues esa época me pilló y este fue el primero que me copié cuando cuando salió este juego fue cuando me pusieron el chip y este fue el primero que copié y lo quería enseñar aquí como curiosidad ya veis típico disco de la época encima ni siquiera tiene nada en su día me pusieron esto me lo puso un amigo es una pegatina de estas que se ponía encima del disco que básicamente es un escaneo del serigrafiado original del disco pero diréis bueno ¿por qué no está pegado en el disco y está pegado ahí en la caja? porque me provocaba fallos de lectura esas pegatinas hacían por alguna razón que leyera mal el disco y un día me harté y se la quité la pegué en la caja para que hiciera bonito y así se quedó el disco pero por un lado y aquí está grabado que por cierto todavía quería que lo enseñara en este disco no sé si se va a ver en la cámara creo que no se va a ver no sé si lo va a pillar así a lo mejor aquí no sé si veis como una especie como de de baboncillo de sí como si estuviera ahí como borroso nebuloso el disco no es que esté sucio esto es algo que le pasa a los discos que todavía no tengo yo muy claro qué es y que le suele pasar más a los discos grabables que a los originales pero a los originales también le pasa sí me ha pasado con originales no tengo yo muy claro todavía de qué es pero es como una especie como de vaporcillo como si estuviera como si hubiera cogido condensación el disco lo típico de que lo pasas de frío a caliente y se queda como condensación yo creo que es un hongo yo escucho hablar mucho de un hongo que se come los cd y creo que es eso hemos oído que si un hongo que si no sé qué que si es algo no sé de todo tipo y a este le salió le acaba saliendo ya digo no sé si se verá ahí un poquito por aquí se ve el borde y esto me salió en juegos originales por ejemplo en el resident 2 mío de play original me salió un poquito de esto la película mía de resident evil original en DVD la que yo me compré en su día esa me salió bastante no sé por qué además tocabas el disco y estaba como rasposillo tú lo tocabas así yo lo limpie le limpie bastante conseguí quitar parte de ello pero siempre se quedó eso ahí y bueno hay veces que no afecta la lectura y hay otras que sí ¿no? como a ti te ha pasado a ti sí yo la primera vez que vi eso del moco porque había visto antes es como un moho raro no sé un vaporcillo había visto antes algunos discos también originales que se les comía lo plateado y les desaparecía salían como picotazos sin haberle dado ningún golpe sí bueno pero eso es que son regrabables y eran malos no 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 te estoy hablando de discos originales originales sí concretamente le pasó a mi disco del Sonic Mix te lo puedo enseñar un día si quieres porque todavía lo tiene no sé por qué se come lo plateado por puntitos no por zonas ni nada sino como si fueran pequeños picotazos y se va disolviendo eso lo he visto yo en algunos juegos de Satur de Satur en la parte del serigrafiado pero se nota que es más por algún raspón un arañazo o algo de eso como que está débil en la parte del serigrafiado que es donde están grabados los datos y se queda un boquete y tú ves la superficie del disco ves que no está arañado ni nada pero lo pones así a la luz y ves el agujero y claro ahí no hay nada grabado cuando llega ahí el lector no hay nada esos agujeros son mortales pues eso eso lo había visto pero la primera vez que vi el mo ese moco raro fueron dos DVDs que me compré de Evangelion de capítulos de la serie me los compré en un salón de manga eran originales obviamente no eran copias ni nada y fue a despresentarlo porque venían presentados ponerlos en el DVD en mi casa y no funcionaban no los detectaba el lector de DVD y los saqué y vi que tenían el moco ese es más los tocaba y estaban viscosos tenía como una capa de viscosa por fuera viscosos yo ya no los que yo te digo sí cogí los lavé los puse en el DVD y seguían sin verse aunque ya no tenían la capa viscosa pero seguía viéndose esas nebulosas en la superficie del vídeo así que tuve que descambiarlo no sé qué es alguno a lo mejor está viendo el vídeo si sabe esas cosas que son pero ya digo que yo probablemente este disco lo meta aquí en la Play 1 este de Mortal Kombat 4 Pirata probablemente lo meta y funcione tal cual no sé yo si es como los míos de Evangelion no no yo creo que este sí porque ya te digo que tengo otros que han tenido esto más incluso ya te digo el de la peli mía original de Resident Evil que es un DVD y lo leía o sea que yo creo que este caso sí debe ser que de ahí distintas razones por las que salen estas cosas o motivos y tal y pues según como sea uno u otro pues pues eso bueno como veis la copia que me hice en su día yo me hice una portadita muy chula y tal y luego ya un amigo pues me hizo esta que como veis es igual que la original de estas que te hacían a veces en la época por ahí que te decían te vendo la carátula por 100 pesetas veis exactamente igual que la original lo único que el borde ya venía preparado para las cajitas de SD más finas y bueno así lo he tenido muchos años hasta que conseguí este el original y como ya he contado pues todos los juegos que yo me pirateé en su día de play y de Dreamcast bueno de Dreamcast todavía creo que me queda alguno alguno ando detrás pero los principales están pero de play 1 todos los que yo me pirateé en su día ya los he conseguido originales a lo largo de los años unos en su momento otros después otros más recientemente pero todos los he conseguido ya originales así que bueno ya hoy da igual porque por desgracia a los desarrolladores que yo compré el juego por ahí pues no le va a servir de nada pero tampoco en su día lo habría podido comprar los que principales que eso si los compraba originales pero queríamos hacer no está bonito piratear en la medida de lo posible yo os lo aconsejo en la época me pasaba mucho que con todos estos de play este fue el primero pero luego llegaron muchos y ya llegó un momento que es que estaba saturado no jugabas a nada porque como te los traían así tal cual pues no lo valorabas lo ponía lo jugaba 5 minutos y ya dije mira se acabó prefiero comprarme que solo sean uno cada 10 meses o lo que sea y tal y sacarle partido como había hecho toda la vida y demás pero comprar lo original y así lo hice pero bueno lo enseño como curiosidad ¿el manual lo has enseñado? no no lo he enseñado me hice un manual y todo como veis está un poquito ajado ya por aquí todos los de celos que se le han pegado pero lo voy a sacar lo voy a enseñar porque moló un montón si, si lo voy a sacar este como era el primero que me pirateaba pues me me hice yo este manualillo te lo curraste me lo curré veis la portadita estos ganchitos que tiene aquí para que se sujete la caja de CD porque era más más fino y es básicamente pues yo en su día me hacía muchas guías de estas de de fatalities y cosas de esas de hecho alguna la vendí me venía la gente y me decía ¿andré una guía de fatalities de tal juego? y como veis ven ahí todo el moveset de cada personaje todos los fatalities los combos y todo y yo hacía de estas en la época ya digo que alguna me la compraron y pues me hice una para el Mortal Kombat 4 chiquitita y me la metí en la caja eras el game fact del barrio el game fact si como veis pegaba pegatín fotos de las revistas veis ahí del juego y las pegaba en para ilustrar un poco las pegaba con cel y ahí está pues mi manualillo de la época aquí al final con los códigos esos que se metían en la pantalla de Versus como los de Mortal Kombat 3 y bueno apañadito al manual ¿no? tú este no lo habías visto no te lo he enseñado yo ahora y ¿qué te ha parecido? me parece muy original muy cookie ¿no? sí muy cookie pues bueno pues aquí está mi Mortal Kombat 4 de la infancia el piratillo y luego ya pues aquí ya conseguí el original claro con su manualote y todo que además es bastante gordo ¿eh? nudo libraco este es más gordo que el mío ¿eh? pasa que viene en varios idiomas y ahí veis lo que decía antes del serigrafiado este es el serigrafiado original pues cuando lo copiabas y lo ponías ahí pues se veía así a ver si a este disco le ha salido algo porcillo espero que no no este no este no me ha salido solo en algunos y ya digo que no sé por qué ni nada y aquí está bueno pues ese es el de Play vamos a enseñar el de 64 bien a ti que no te gusta la 64 nada no a ti la 64 tú la odias a muerte ¿no? bueno como veis es un cartoncillo de estos de plástico unos cartones el cartón interior típico es en verdad de plástico negro como los dos de Midway el Morta Comatilogy le pasa igual ahí está el cartuchete muy bueno él y aquí pues típico folleto de Nintendo y el manual manual también contundente con Goro ahí detrás parecido al manual de PC con este juego sacaron un cómic igual que hicieron con el primer Mortal Kombat cuando salió el primer Mortal Kombat de Recreativa hicieron un cómic y si no recuerdo mal venía con la versión de PC cuando tú comprabas la versión de PC que ya digo que no tengo por desgracia pero cuando tú comprabas el de PC pues no sé si es que era un pack especial que lo traió o todas las versiones de PC lo traían pero yo recuerdo haberlo visto por ahí el cómic con el con la versión de PC bueno pues ahí está el de 64 ¿te hubiera gustado este tenerlo en la época? no a ti que te gustan los Mortal Kombat yo creo que este te gustaría no lo poco que te lo he enseñado yo no te gusta sí pero en la época te digo yo que no en la época no en la época no pero hoy a lo mejor sí hoy sí es parecido al Ultimate ¿no? sí que es a que te guste mucho pero en la época no bueno pues ese es el Mortal Kombat 4 de de Play de 64 y luego aquí tengo el horror la pesadilla final que es esta cosa de aquí el Mortal Kombat 4 de Game Boy Color ¿salió el Mortal Kombat 4 en Game Boy Color? sí aquí de hecho como veis es un cartucho normal no es exactamente de los de Game Boy Color de estos transparentes esto quiere decir que funciona en la Game Boy original también y a ver ¿cómo os describiría yo esta versión? para que os hagáis una idea yo sigo a Jeff Boone en el Twitter en los que le sigue le sigue le seguís ya sabéis como él es un tipo muy especial muy muy directo muy muy cercano y es un pedazo de troll genial me encanta yo creo que es mi desarrollador favorito hoy en día porque es el que sigue ahí al pie del cañón es es como se diría a veces hablando en plata es el puto amo y lo sigue siendo después de todos estos años y una vez estaba estaba trolleando en su salsa sobre cuál era el peor Mortal Kombat de toda la saga o sea el peor juego que se había hecho con el nombre de Mortal Kombat porque hay que tener en cuenta que él no está detrás de toda la saga es decir él hizo los arcades estaban los arcades originales y luego a partir de Deadly Alliance pues ya las versiones de consola pero las conversiones de Mega Drive de Super todas estas de consola de los primeros años no corrían a cargo de él directamente entonces esto no corrió a cargo de él por ejemplo entonces estaban hablando de eso de que era lo peor que había salido con el nombre de Mortal Kombat y se pusieron a hablar de Mortal Kombat Advance pues un vídeo de Mortal Kombat Advance que es el el primero que sale en Game Boy Advance que básicamente es un port del Ultimate Mortal Kombat 3 a Game Boy Advance bastante mejorable lo dejaremos ahí es como el Sonic Genesis de Mortal Kombat ¿vale? el Sonic Genesis que salió en Game Boy Advance los que lo conocéis sabéis como es pues imaginaos un Mortal Kombat con con ese juego y le puse yo en un tweet digo ¿tú crees que ese es el peor de todos? es que no te acuerdas de este y le puse un vídeo del Mortal Kombat 4 me lo retuiteo y me lo fabio es decir este este juego yo creo que a ver yo creo que el Mortal Kombat Trilogy de la Tiger es peor incluso pero esto es un firme candidato y si diréis bueno es que los Mortal Kombat de Game Boy no, no, no cuidado el Mortal Kombat 1 el 2 y el 3 de Game Boy yo creo que son mejores para que os hagáis una idea de cómo es esto yo recomiendo buscar vídeos por ahí a ver es tan malo que tiene su toque su toque gracioso ¿no? al final acaba jugando cariño y el caso es que se puede jugar a ver yo entiendo que en ese momento pues quien no tuviera otra opción de otra forma de jugar Mortal Kombat 4 y tuviera una Game Boy pues no le queda otro remedio y se puede jugar yo estaba jugando con él y bueno retiene un rato graciosete pero para que os hagáis una idea en los anteriores Mortal Kombat de Game Boy les costó lo suyo meter las digitalizaciones los personajes digitalizados con actores reales en el cartucho aquí no había actores reales y sin embargo los personajes siguen siendo digitalizaciones tuvieron que coger los modelos del Mortal Kombat 4 original digitalizarlos es decir como si fuera el actor en vez del actor utilizar el modelo original del Mortal Kombat 4 a partir de ahí hacer las digitalizaciones pasarlo a la resolución de esto que de verdad es que cualquier parecido con una digitalización del modelo original es pura casualidad porque básicamente lo que ves es un sprite super pixelado que se ve peor peor que los sprites de los personajes de los Mortal Kombat 1 y 2 y 3 de Game Boy y con eso es con lo que juegas con cuatro colores mal tirados los colores los personajes son prácticamente monocolor o sea todo rojo todo verde tal y bueno pues se juega como otros Mortal Kombat de Game Boy ahora yo creo que la palma con esto se la lleva los Fatalities yo eso fue lo que le puse en el Twitter de Google le puse un vídeo de los Fatalities de este juego y esto es para verlo son en vídeo Fatalities en vídeo en Game Boy yo mismo puedo meterlo no porque la gente puede quedarse ciega yo creo que lo pueden buscar por ahí que lo hay seguro a ver dices ostras vídeo en la Game Boy que portento ¿no? sí pero si la pantalla de Game Boy es esto ¿vale? el vídeo es esto o sea tú ves un cuadradito así en la pantalla de la Game Boy monocolor porque solo se ve en negro y rojo o sea un vídeo en dos colores negro y rojo de este tamaño en la pantalla de la Game Boy que es un vídeo grabado del Mortal Kombat 4 original del Fatality os podéis ir haciendo ya una idea de lo que vais a encontrar hasta que no lo veáis no vais a dar crédito a lo que estoy contando pero de verdad que es para verlo básicamente lo que ves son las dos siluetas de dos personajes que se acercan y sale se convierte todo en rojo y ya está o sea no sabes ni lo que está pasando intuyes que a lo mejor la corta la cabeza una cosa así es atroz de verdad en serio es para verlo es para verlo tú te lo he enseñado sí me lo he enseñado hombre tiene su mérito técnicamente tiene su mérito pero pero yo creo que se podría haber adaptado a alguna técnica un poco más artística aunque no fuera tan técnicamente impresionante pero que se adaptara más al hardware lo suyo es que se hiciera el Fatality el Sprite igual que los anteriores Mortal Kombat de Game Boy pero es que aquí de verdad recomiendo echarle un vistazo digo que se puede jugar te puedes entretener un rato yo me lo he metido en la Game Boy me he puesto a jugar y está un rato ahí jugando entretenido y demás pero madre mía madre mía como está la versión esta ya digo que quien piense que el Mortal Kombat Advance es el peor Mortal Kombat de la saga que se eche un vistacillo a esto o al Mortal Kombat Trilogy de la Game.com que te la marinera pero bueno esas son las versiones del Mortal Kombat 4 que salieron en la época junto con la de PC que ya digo que no tengo pero no fueron las últimas por desgracia la que voy a enseñar si es la última que es esta que tengo Mortal Kombat Gold y digo que es la última porque desde entonces no han vuelto a reeditar el juego no se ha vuelto a saber de él han hecho recopilatorios con los Mortal Kombat originales y tal y Mortal Kombat 4 no existe no les interesa básicamente el problema es que los el Mortal Kombat 1 2 3 3 Ultimate la emulación es similar porque la placa es prácticamente la misma y el Mortal Kombat 4 ya es una placa en 3D ya es una placa diferente tendrían que hacer una emulación específica para Mortal Kombat 4 y por eso no lo meten no lo suelen meter en recopilatorios y tal y no lo han reeditado de ninguna de las maneras entonces es una pena pero la última versión de Mortal Kombat 4 que nos quedó es esta misma que tengo aquí Mortal Kombat Gold que es 100% exclusivo de Dreamcast esto no está en PC no está en ninguna otra consola 100% exclusivo de Dreamcast y es básicamente un Ultimate Mortal Kombat 4 lo mismo que fue el Ultimate Mortal Kombat 3 para Mortal Kombat 3 pues es este juego le mete más personajes exclusivos le mete más escenarios alguna cosilla más por supuesto mejora los gráficos hasta acercarlos a los del arcade y hombre es la mejor versión de Mortal Kombat 4 sin duda pero el problema de este sobre todo en América es que la primera versión que salió del juego porque allí hay dos ediciones distintas y es prácticamente que yo sepa es imposible distinguir una de otra la primera vino con bastantes bugarros luego sacaron una revisión para el propio para el propio de Incas que corregía buena parte de esos fallos y aquí Europa lo que nos llegó es una especie de cosa intermedia que todavía arrastra alguno de los bugarros de la versión americana alguno bastante gracioso pero oye se puede jugar bien o sea son cosas que realmente no afectan al juego se puede jugar perfectamente pero hay algunos bugarros que tela me acuerdo del el Fatality de Sector es buenísimo pues Sector aquí es un personaje oculto que luego entraré en detalles de que personajes hay Fatality de Sector que utiliza el lanzallamas que es del Mortal Kombat 3 aquí por alguna razón por ejemplo cuando lo hace Scorpion que quema al otro pues el personaje echa así a correr en círculos y al final se cae se desploma y se cae ese funciona bien aquí tú lo haces y funciona bien bueno Sector hace básicamente el mismo Fatality pero con el lanzallamas pero por alguna razón que no comprendo al personaje al que se lo haces se le rompe completamente las animaciones se le corroban todas las articulaciones y lo que ves es como el muñeco va haciendo así como si fuera así una tabla de planchar hasta que cae y se queda así hecho un moño en el suelo es muy gracioso yo recomiendo verlo porque es de partes pero pues eso bugarrillos de ese tipo por ejemplo también pasaba que Meat Meat es un personaje oculto que estaba metido en este juego que luego lo rescataron en el Mortal Kombat Armageddon básicamente es cuando tú despellejas a un luchador en un Fatality se queda un esqueleto así sangrante y tal bueno pues es Smith pues hay una forma de jugar con él pues en este en el Mortal Kombat Gol por alguna razón se vuelve invisible se le vuelven invisibles partes del cuerpo y a veces pues lleva solo la cabeza otra se está generando así raro otra se genera bien no sé por qué pasa eso pero es uno de los bugarrillos que tiene esta versión por lo demás en líneas generales ya digo que se puede jugar bien funciona bien y oye para los que os gusta el Mortal Kombat y queréis jugar la mejor versión de Mortal Kombat 4 pues la tenéis aquí en Dreamcast y es bastante interesante le digo que estos bugarrillos son un mal menor que nos va a afectar pero por lo demás tiene cosas interesantes porque aparte de que es la mejor versión del juego la más fiel al arcade y tal tienes opciones nuevas por ejemplo puedes tienes un selector de armas en el 4 cada personaje tenía su arma y se acabó aquí no aquí tú cuando vas a elegir personaje puedes elegir el arma que vas a usar entre todas las que hay en el juego por ejemplo puedes ir con Scorpion y llevar el cetro de hielo de Sub-Zero que congela a los enemigos y tal pues vas con Scorpion congelas al enemigo y luego le puedes tirar el arpón o tal bueno pues puedes usar el arma que quieras del juego eso está muy bien y luego metieron personajes nuevos metieron a a Kitana no con el aspecto que tiene en el de 64 sino con el que tenía en el Ultimate metieron a Milena con un aspecto bastante horrible no sé por qué hicieron tan raro el modelo pero está muy raro parece un zombie básicamente no sé si se hizo aposta luego está Baraka con una versión bastante chula que parece que era un partido por la mitad y está cosido con grapas muy gracioso está Kunlao Kunlao que es prácticamente igual a como era en el Mortal Kombat 3 y está Cyrax o Cyrax el cyborg amarillo que por eso está Sector como personaje culto tú puedes jugar con Sector utilizando a Cyrax y es prácticamente igual o sea el modelo es igual el personaje solo que rojo entonces pues lo tienes como personaje culto Sector tiene su moveset igual del Mortal Kombat 3 sus misiles y tal todos estos personajes tienen los movimientos clásicos que han tenido siempre y Sector es muy raro porque tiene su propio final y todo un final bastante gracioso por cierto bastante interesante y recomiendo verlo porque tú lo ves y te crees que te está saliendo el final de Cyrax porque empieza igual y digamos que pasan cosas que no no os voy a spoilear por si no lo habéis visto pero es un cachondeo bueno pues ya digo estos 6 personajes uno de ellos oculto Sector pues son la novedad y luego también en escenarios están cada personaje de estos por cierto tiene su propio final y son finales canon en la trama de la historia de la saga por ejemplo en el de Kunlao vemos un escenario que luego sale en el Mortal Kombat de The Alliance que es el del palacio de Kuatán de los Sokan con Goro y tal y es donde vemos como Goro se hace bueno porque luego a partir de The Alliance ya nos cuentan que Goro se hizo bueno que luego lo mataron que no sé qué y tal y dice bueno cuando se hizo Goro bueno pues aquí en este juego te lo cuentan vemos algunas cosas que influyen en lo que es la trama de la saga por ejemplo vemos como a Xyrax lo descibernetiza en su final sale él sin casco por fin le vemos la cara a Xyrax se ve que es de colores negro y lleva aquí sus implantes todavía cibernéticos y tal pero recupera su su conciencia o sea ya no deja de ser un ciborg por ejemplo al final de Mortal Kombat 3 se queda ahí dañado el ciborg y lo dejan ahí tirado en el desierto y ahí se ve en el último Mortal Kombat 3 ahí en otro circuito bueno pues aquí lo encuentra Jax y Sonya le devuelven su 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 alma su forma de ser y a cambio de eso va con ellos a partir de ese momento va con ellos por eso luego en Delia Alliance Xyrax es bueno y va con Sonya y con Jax pues aquí todo eso te lo cuentan y ya ves por primera vez la cara de Xyrax y todo el rollo o sea que para lo que es la saga y tal es es importante el gol concretamente y bueno aparte luego el 4 pues también tiene su parte de Shinoki de Quan Chi Mortal Kombat X yo lo considero cariñosamente una especie de remake de Mortal Kombat 4 porque el Mortal Kombat 9 es básicamente como una especie de remake reboot remaster todo con las comillas muy claras de los Mortal Kombat originales ya sabéis que la trama llegó hasta un punto que ya no podía seguir porque el Armageddon lo que hicieron fue volver en el tiempo atrás lo mismo que hicieron con Star Trek lo mismo volver en el tiempo atrás y reescribir el origen con una segunda línea temporal paralela que no no es un reboot Mortal Kombat 9 no es un reboot como dice la gente sino que es lo que podríamos llamar un reboot entre comillas que es como se defina lo que hicieron con Star Trek pues es eso no es lo mismo un reboot que un reboot entre comillas porque lo que hace es crear una segunda línea temporal bueno pues Mortal Kombat 9 lo que hizo fue repasar lo que pasó Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3 y como Mortal Kombat X continúa directamente Mortal Kombat 9 pues sería lo que pasa en Mortal Kombat 4 y por eso aparece Sinon y por eso todo lo que pasa en cierto modo es como si Mortal Kombat X fuera una versión alternativa de Mortal Kombat 4 y a mi eso oye pues como fan pues me mola y bueno pues lo que digo si queréis jugar al juego esta versión de Dreamcast porque gráficamente digo lo más parecido a la consola a pesar de esos pequeños bugarrillos que oye estos también los tienen los de Play 64 pero a pesar de esos bugarrillos pues se puede jugar perfectamente y está bastante chula este también añade algunos escenarios nuevos sobre todo algunos rescatados del Ultimate Mortal Kombat 3 hasta la música la música está sacada de ellos está el el escenario del Netherreal el de la guarida de Scorpion está el de la iglesia también del Mortal Kombat 3 pues están hechos en 3D o el de la cámara de almas de Mortal Kombat 3 pues aquí están hechos en 3D y oye pues está chulo no tener todos estos personajes aquí con sus finales en CG tan particulares y todos estos escenarios pues a mi la verdad es que esta versión de Mortal Kombat 4 me gusta bastante a mi en general Mortal Kombat 4 me gusta me gusta mucho yo le di mucha caña en su día me gusta prácticamente igual que los los demás y bueno yo si lo disfruté un montón no tuve ese digamos ese choque de no que sea la digital la poligón alto a mi se me dio igual por eso cuando la saga ha vuelto a las 2D con estos polígones y tal no me ha asustado ya venía de este y dije anda mira como vuelven a lo que hicieron con Mortal Kombat 4 y a mi el juego este me encanta en general y dentro de las versiones que hay pues el el gol de Dreamcast es el mejor está bastante chulo más cosas mira pues en este juego tienes como curiosidad tienes una especie de precursor de los X-Ray de los X-Ray estos de Mortal Kombat 9 que agarras al otro le rompes algo tal lo que sea y tal bueno pues aquí lo hay cuando tú te acercas al al enemigo hay un botón con el que le puedes hacer una llave con el que le rompes algo le haces polvo haces tú lo ves y dices es un X-Ray lo que pasa que no le ves el interior al enemigo a lo mejor le coge le rompe la cabeza es el cuello o le pega una patada así lo deja doblado o le rompe una pierna y se queda con la pierna así pues esas llaves las precursores de los de los X-Ray de Mortal Kombat 9 los tienes aquí lo único que ya digo que no se ve el interior del personaje pero que era muy parecido a ver no es no es realista porque igual que los X-Ray tú coges a un tío le partes el brazo así y dices debería estar en el combate con el brazo partido no, no está con el brazo normal eso en el 9 pues aquí igual tú le puedes partir la pierna pero la pierna se le va a volver a poner en su sitio eso da igual pues aquí lo mismo y bueno luego los Fatalities solo hay Fatalities es lo curioso de este juego no en otros movimientos pero bueno están los los escenarios el ventilador y cosas así pero los los Fatalities pues hombre tienen su cosilla en 3D ¿no? tienen ese siguen teniendo ese toque casposillo de humor negro por medio de la saga pero pues bueno pues el 3D los hace ahí un poco diferentes y no sé yo ya digo que en general a mí este juego me gusta bastante la versión de de Playstation pues es probablemente la que más jugué en la época y en cuanto me hice con el Gol de Dreamcast a partir de ahí los juegos siempre ahí y en fin a mí me gusta tú lo que has visto de este te mola ¿no? sí está bien lo que te he enseñado pues bueno el Gol de Dreamcast tiene un pequeño problema y es el mando de la consola eso ya os lo aviso el mando de Dreamcast no 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 sé si me está viendo esto alguien que se acostumbra al mando de Dreamcast para los juegos de lucha pues ole él pero yo no he sido capaz en la cruceta del mando de Dreamcast para los juegos de lucha en 2D es un horror porque te salta solo el muñeco por más que tengas que tener cuidado va muy mal y bueno yo con este juego lo que hacía os lo digo como consejo si si no os apañáis con el mando de Dreamcast para jugarlo como me pasa a mí además que es que te faltan botones bueno pues yo lo que hacía era coger un adaptador que tengo de mandos de Saturn y Playstation a Dreamcast y podía usar cualquiera de los dos digo oye pues yo he jugado en Mortal Kombat de Saturn y Playstation estoy más que versado y podía usar cualquiera de los mandos solía utilizar el de Saturn el de Saturn para juegos de lucha en 2D y tal es perfecto y claro pues yo lo conectaba ahí el problema es que este juego solo te detecta la Visual Memory porque te guarda partida aquí puedes guardar los finales y lo que vaya sacando y tal la Visual Memory solo te la detecta en el puerto del mando 1 entonces os digo un truquillo rápido hay adaptadores de mandos de Play y Saturn a Dreamcast que tienen puerto de Visual Memory pero el mío no lo tiene si os pasa esto vais a querer usar mandos de Saturn y Playstation en Dreamcast y el adaptador que tenéis tampoco tiene para Visual Memory yo lo que hacía es que ponía un mando de Dreamcast ponía la Visual Memory cargaba la partida y una vez que ya había cargado la partida quitaba el mando de Dreamcast ponía el de Saturn con el adaptador y jugaba y así ya se podía jugar bien que lo normal es que tú conectaras un segundo mando un mando de Dreamcast con la Visual Memory y pudieras cargar la partida desde el segundo mando pero el juego este no reconoce la Visual Memory si está en el segundo mando no sé por qué hay algunos juegos que le pasa eso en Dreamcast otro si te dejan lo dejas metido en el segundo mando y no pasa nada pero este en concreto no yo lo digo por si lo queréis jugar como solo está en Dreamcast pues si no os apañáis con el mando y tenéis esa opción y bueno yo creo que de Mortal Kombat 4 ya no hay mucho que me quede por decir ¿tú te acuerdas de alguna cosilla? ¿alguna adedota que te haya contado yo alguna vez o algo? este no este no es me contaste una vez de uno que tenía personajes eliminados de un toro o algo así pero no es este ¿toro? bueno puede ser no me estás recordando si no es eso a lo de Velok miren eso sí es algo interesante para contar en Mortal Kombat Gold lo estaban haciendo los de Eurocom no es del equipo original de Mortal Kombat como pasaba con todas las versiones de consola antes del del Dialog y ellos propusieron un personaje creado por ellos que se llamaba Velok eso es así como un tío con cuernos y tal y demás lo propusieron como personaje oculto y dijo el equipo principal de Mortal Kombat que no que no podían meter personajes que no hubieran creado el equipo original tiene su lógica porque si luego el día de mañana la gente empieza ¡ay! como ahora que es horrible porque tú ves el Twitter de Edbun y pon a fulano pon a mengano pon no sé qué bueno pues si empezara la gente ahora pon a Velok pon a Velok que se lo hacen a veces todavía hay gente que pide al Velok este aunque no llegó a salir en el juego si le piden ese ya no lo pueden meter en el juego porque pertenece a estos de Eurocom no es no es un personaje creado por ellos tendrían problemas legales y cosas de esas entonces se entiende que no les dejaran meterlo pero llegaron a hacer el personaje y lo tenían previsto para para enseñarlo mira pues ahí me ha recordado eso es otro detalle curioso quizás fuese ese no sé era como una especie de milotauro sí 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 tiene que ser ese sí y bueno más cosillas no sé tiene algunas algunas curiosidades algunos códigos secretos de estos que metes como los que había Mortal Kombat 3 que te dan por ejemplo tienes un modo cabezón bueno los personajes cabezones el típico como el Virtua Fighter Kids y cosas de estas pues para jugar así tiene algunas cosas bastante curiosas y por ejemplo a mí la banda sonora de este juego me gusta mucho me acuerdo estaba pensando y me acuerdo me acuerdo del escenario de la prisión la del ventilador se me gustaba mucho esos son temas que venían del del Mythologies que está bastante chulo y en fin pues no sé si me dejo algo algo que te haya acordado a ti mira como me ha recordado a lo de Velo te he comentado yo a lo largo de los años que se me está olvidando a mí ¿no había otro que tenía y había un montón de personajes eliminados? otro juego después me acuerdo que me contaste un montón de personajes no a partir a partir del Daily Alliance en los extras de la cripta y tal te meten muchos detalles de personajes eliminados personajes que no no llegaron a meter en el juego algunos los metieron en juegos posteriores eso puede ser lo que te haya contado puede ser pero de este no creo que no hay más cosillas pero bueno pues ahí está si lo vais a jugar hoy en día y si queréis poneros al día con la saga Mortal Kombat yo recomiendo hacerlo porque ya digo que desde el punto de vista de trama es importante lo mejor es que juguéis a este de Dreamcast al al gol de Dreamcast y bueno veremos a ver si algún día lo reeditan que yo lo dudo yo personalmente lo dudo pero la gente lo pide mucho es algo que le piden bastante entre gente pidiendo que pongan a Sarina en Mortal Kombat X o en el Injustice pues de vez en cuando aparece alguno por ahí reeditan Mortal Kombat 4 el fandom de Mortal Kombat es papel deberíamos hablar un día del fandom de Mortal Kombat porque todo el mundo habla del fandom de Sonic pero nadie habla de otros fandoms mira yo que conozco bien a los dos os digo que yo cambiaba tranquilamente el de Mortal Kombat por el de Sonic que ojo que también hay gente que hace cosas grandes y buenas en el de Mortal Kombat eso como en todos los fandoms pero virgencita mía a la mayoría del fandom de Mortal Kombat tela eh os que se queja la gente de los fanchadas de de Sonic no conocéis los Mugen de Mortal Kombat eso es para verlo de verdad pero en fin pues bueno que ya el siguiente de Mortal Kombat pues creo que haremos lo que he dicho antes de hablar de los de aventura ¿te parece bien? ¿o prefieres que pasemos directamente al del D.L.A. al 5? como tú veas y tú eres el que maneja el cotarro bueno claro es que el Mythologies va cronológicamente por aquí bueno pues ya veremos que hacemos el próximo vídeo de Mortal Kombat va a ser o bien repasándolos de aventura el Mythologies el Special Forces y el Shaolin Monks o bien seguiremos con la línea principal y el siguiente pues será el Mortal Kombat 5 el de The Alliance que se da tela de largo para contar menudo juegazo probablemente Mortal Kombat no no seguiría ahí de no ser por él porque ya digo que en Mortal Kombat 4 el juego mola pero es que popularidad cero o sea aunque la franquicia todavía tenía tirón y demás lo que es el juego pasó como una libélula por allí nadie le prestó ni atención y solo los que éramos fans y tal pues le hicimos más caso pero bueno si después de eso después de lo que pasó también con Notovías los problemas con el Special Forces autoridades como en Mortal Kombat Advance la verdad que la cosa no pinta bien para la saga también hay que decir que el Mortal Kombat 4 fue el último que salió en recreativa el último Mortal Kombat que salió en recreativa y a partir de ahí ya no sacaron más en arcades hay versiones arcade de Mortal Kombat 9 pero vamos básicamente ya un PC una consola metida dentro ahí y tal y no no cuenta es como si no fuera realmente un arcade no es realmente un arcade es un arcade de pega por así decirlo pero que hacen hoy en día la gente que meten un ordenador dentro y le ponen el mame pues eso solo que sin el mame directamente con Steam no entonces metían Play 3 metían una Play 3 dentro una 360 y jugaban ahí en Mortal Kombat 9 pues bueno ya digo es el último que salió en recreativas y la verdad es que después la saga se resintió con el tema de la popularidad y menos mal que cogió Edbun se rehizo el equipo después de de la marcha de John Tobias y como se suele decir a todos los machos y lo levantó todo con el desdíada pero bueno eso ya lo hablaremos en siguientes vídeos también ya que estamos hablando antes de curiosidades me suena algo que me contaste tú de que hubo una polémica con el Mortal Kombat 4 porque hicieron otro juego de la competencia con parte del equipo o algo de eso me suena no eso fue con el con el el trilogy el Blastorm y tal lo de los actores pero eso ya lo contamos con lo del trilogy ¿seguro? sí por lo que no me suena con los actores tú lo que me comentas es lo de los actores ¿no? no estoy seguro ¿me suena algo de que John Tobias se fue y hizo su propio juego de lucha? no no a ver John Tobias se fue después pues con el Special Forces que eso es lo que contaremos él se marchó con el Special Forces porque no lo dejaron terminar el juego y luego ya sí montó hizo su propio estudio y hizo su propio juego de lucha que era el Tao Feng este creo que se llama Tao Feng Shadley Nesta y luego así algo de eso era y lo hizo él ese sí sí que pasó sin pena ni gloria no lo tengo yo ni por aquí siquiera y ahí se quedó ya no hizo más y a partir de ahí aparto del mundo de los juegos se puso en Panfreer a hacer otras cosas sobre todo cómics y tal que es lo que había hecho él toda la vida y se acabó pero eso pasó con el Special Forces no con el 4 eso es lo que estaba yo confundida es que me has contado muchas cosas en Mortal Kombat pero la mayoría de las veces apago el interruptor y te digo sí sí pero luego no me entero qué maja es hace mucho caso pues bueno ya está aquí el Mortal Kombat 4 desde la fabulosa versión de Dreamcast aunque sus pequeños bugarrillos a esto de Game Boy que pobrecito mío oye tú que eres fan de Game Boy no tú que me dices de esto hombre yo le veo su mérito claro si tiene su encanto y se puede jugar yo lo repito tú te puedes meter el juego en Game Boy y yo estás jugando y te entretienes pero yo creo que a lo mejor era aspirar a mucho o se podría haber hecho mejor cuidando un poco más el apartado técnico no sé también puedes hablar de Mortal Kombat 4 de Mega Drive ¿eh? que en verdad es el joder el Mythology es el 0 pero no 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 es el 4 es el 5 es que es que en Mega Drive hay un bootleg pirata que es básicamente un port del que lo tengo por ahí por cierto ya lo enseñaremos cuando hagamos el vídeo del Mythology ya lo enseñaré ¿te parece? que no se me olvide recuérdamelo es un bootleg que básicamente es un port del Mortal Kombat Mythology a Mega Drive y lo llamaron Mortal Kombat con C Mortal Kombat 5 que eso es lo que te acuerdas tú ¿no? eso no es 4 es 5 ya lo enseñaré de todas formas se tenéis vídeos por ahí de lo que es el juego en general y cuando hablemos del Mythology pues lo enseñaré pues si es una curiosidad pues nada ¿qué te parece? muy bien ¿eh? ¿ha quedado bien el vídeo completito? ¿estás contenta y satisfecha con el resultado? yo estoy jugando al Dunkel bueno pues nada ya digo el siguiente no sé si será del Mythology Special Forces y Salimux o el del del Dialogues pero seguiremos repasando la saga y tranquilos que no se va a escapar ninguno iremos al Deception al Armageddon y hasta llegar a los tiempos recientes pues bueno y por supuesto con Sonic y con Resident Evil también seguiremos pero la verdad es que tanto a Sonic como a Resident Evil le hemos dado más caño últimamente y Mortal Kombat tenía un poquito abandonada ¿eh? sí por eso hemos hecho este llevamos ya tiempo sin desde que hicimos el del trilogy ya ha pasado tiempo ¿no? la semana que viene toca vídeo de forces darlo ya por sentado sí eso ya lo vamos diciendo vamos hablando un poquito de lo que viene en las siguientes porque lo es poco lo haremos lunes ¿no? porque podríamos hacerlo el viernes para tenerlo antes pero yo creo que se merece que hablemos de no, no Forces Sony Forces va a dar largo y tendido vamos a hablar sale ya sale ya mismo sale ya mismo y hay que andar largo y tendido hoy habríamos hablado de forces si Sega hubiera dado copias de prensa que no ha dado eso ya lo digo yo por claro todo análisis de forces que leáis ahora antes de que salga a la venta el juego está sacado de donde termina donde la espalda pierde su sagrado nombre ¿eh? la parte baja más o menos está sacado de ahí porque Sega no ha repartido copias de prensa a nadie no, pero si es verdad que en Estados Unidos hay tiendas si, en Estados Unidos si, pero yo os digo aquí aquí ya lo digo yo que a no ser que se hayan hecho con la versión americana en los análisis previos al lanzamiento ¿no? porque Sega ha dicho que va a ser que no porque allí no lo están vendiendo en grandes superficies son tiendas pequeñitas y las tiendas pequeñitas no suelen enviar a Europa que es muy poco probable que lo hayan jugado para que veáis como está el patio yo os lo digo como aviso Sega se ha hartado ha dicho para que nos pongáis verde el juego no le estamos encima en mandaros copias yo no creo que sea por eso es por el parche que han dicho también bueno, ellos dicen que es por eso por el parche porque van a lanzar un parche del día 1 y viendo lo que pasó con el Rise of Lyric y tal que lo apulearon por un bug pues dijeron ¿para qué? para que saquemos el juego con un bug y no lo apuleéis por eso pues esperamos a que esté el parche y lo sacamos así de hecho con manía pasó ¿te acuerdas? sí y tardó un montón en llegar el parche y manía está comidito de bug aún así con manía con toda la nocilla que le han untado manía llegó infestado de bugarros más que este por cierto que lo tengo aquí más que el Mortal Kombat y hasta que no salió el parche pues todavía no los han arreglado todos el juego tenía bueno aquí en One se te colgó unas cuantas veces muchas según la versión había más o menos pero había bugarros generales y está bastante buggeado pero bueno hasta que no han ido parcheando por lo menos ya salió parche por lo menos ya hay parche pero para que veáis la diferencia cuando se le quiere dar caña a un juego se agarra uno un clavo ardiendo al pequeño bug de lo que sea y cuando se le quiere un tarnocilla no importa los bugarros y no importa nada cosas que pasan pues bueno no vamos a hablar más de Mufroces de momento que te digo que la semana que viene hablaremos bastante ¿algo más que quieras avisar tú del canal para esta semana? de momento no a ver si este viernes podemos subir un pequeño vídeo el que te comenté yo no me acuerdo el de Travel Stakes ah vale que están pasando cosas con Travel Stakes o Tales Travel Stakes la desarrolladora esta veterana están pasando cositas muy interesantes respecto a ella y le vamos a dedicar un pequeño vídeo de viernes ¿te parece? vale a ver si lo subimos a lo largo de esta semana y no sé si tú subirás algo el miércoles sí de hecho ya lo tengo preparado pues ella ya subirá algo el miércoles que no quiere decir lo que es o sí sí ya lo dije que lo metí en 3.64 ah pues perfecto pues eso y el viernes a ver si podemos hacerlo de Travel Stakes y el Sonic Force es el lunes siguiente pues bueno este ha sido nuestro vídeo de Mortal Kombat 4 juego que considero bastante underrated como se suele decir e infravalorado porque salió como salió casi nadie lo jugó en la época como no es la infancia de nadie pues no se le puede untar nocilla y pasa lo que pasa yo le he dado muchos palos al juego yo creo que muchos de ellos inmerecidos yo entiendo que el cambio en la saga y tal fue fuerte pero era lo que se demandaba en el momento la gente si algo no estaba hecho con polígonos no lo quería si este juego hubiera salido en 2D se hubiera comido una mierda todavía más grande en ventas hoy es muy fácil venir y decir hay que juegazos en 2D de lucha y en la Saturn y en la Play y como molan que no sé qué pero en su día la gente veía eso y decía mira parece de la Rupert o de la Mega y no quería saber nada o sea el Mortal Kombat 4 salió como salió por las circunstancias y al margen de esos cambios estéticos y demás también me parece un jugador quizá no el mejor de la saga pero me parece un jugador pues bueno hasta aquí hemos llegado aquí nos vamos a lo mejor me pongo a probar mi viejo Mortal Kombat 4 pirata de la infancia a ver si todavía funciona o el Mo este acaba con él no creo que funcione perdido ahora que volvemos a tener Playstation libre de región porque luego eso es esto también el chip se me fastidió unos años después y he estado un montón de años sin poder jugar a los juegos ni japoneses ni nada a lo mejor me cojo aquí la copia y pruebo a ver si todavía funciona ¿te parece? no lo tengo si no me pongo a jugar con el original y ya está pues bueno nos vemos en siguientes vídeos si no habéis jugado a Mortal Kombat 4 yo he gustado Mortal Kombat nunca es tarde y ya digo recomiendo el de Dreamcast ¿Alien este no es donde salía recta él como un dinosaurio como de MDS? ¿no? no bueno si quiere lo comento ya me lo he metido aquí el dato al final si no en este juego lo que hicieron es que lo típico del del color swap con los ninjas pues aquí le dieron a cada uno su aspecto ya diferenciador Scorpio y Subcero ya no son iguales y Reptile pues tiene aspecto de lagarto y tal como que fue haciendo una involución de hecho explican un poco por qué es así que eso también sí argumentalmente es que a ella le gusta mucho Rettile es su favorito entonces quería meter a Rettile pues bueno Rettile fue como involucionando luego en Delia dañas lo vemos ahí ya con un lagarto completo y demás ya que comentas eso pues mira una cosa que no había comentado es lo de los trajes alternativos este fue el primer Mortal Kombat con trajes alternativos el 4 y aquí en el Mortal Kombat Gold hay más trajes de hecho hay uno de Reptile bastante chulo que es así de ninja parecido a Scorpion básicamente ese sí es un recuerdo de Scorpion pero con cara de lagarto y está muy chulo a mí me gusta mucho el traje alternativo de Scorpion aquí que es gris y con la calavera con un montón pues mira eso es un dato que no había no había aportado yo este fue el primer Mortal Kombat con trajes alternativos se podían sacar y con otro ¿y este no usaba armas? sí lo he contado con las armas ah vale cuando te estaba presentando ¿veis? que guay pues bueno ¿me vas a recordar algo más? antes de terminar no lo sé cuando me viene el encuentro cuando no esto es como las típicas conversaciones de teléfono de cuérgate cuérgate no tonti cuérgate o cuando el mes se lleve venga te voy a dormir venga hasta luego hasta luego oye has visto no sé qué esas cosas ya no pasan porque ya no hay meses pero no es lo mismo para mí sí pero bueno yo creo que sí hemos ya repasado lo principal del juego y demás cuérgate 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 pues venga que nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima Chau 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 Chau